Salmo 91, recuerda, el que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. Nunca olvides, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Ah, golpe a golpe, oye. Y pelearé, aunque con más fuerza lucharé, aunque venga el enemigo como un río, con la fuerza de yo mayo venceré. Pelearé, aunque con más fuerza lucharé, aunque venga el enemigo como un río, con la fuerza de yo mayo venceré. Es la primera vez que hago esto, listo pa'l combate en el convento, oye. Oye, socio, yo no invento, porque a mi Cristo represento, oye. Doy un golpe más otro golpe, de forma seguida. Con mis guantes firmes y una espalda bien erguida. Sin miedo al oponente que viene de frente. Oye, diablo, detente, ya tu lucha está perdida. Con mis pies en el ring, no me salgo del régimen, yo soy ni lo más fiel, para mostrar su anteza. Esa con la que puso fin, para cuando venga contra mí, poder pisarte en la cabeza. Lleno de autoridad y fe, porque para aquel que cree, las cosas se le hacen posible. Sé que por la misma mujer, como Pedro, estaré sobre la roca, que es incomovible. Na, 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 yeah. Yo venceré, yo no me agobiaré, porque el que pelea conmigo no se cansa. Vinieron a izquierda y derecha, en contra de mí, pero a mí no me alcanzan. Cubierto con la sangre de Jesucristo, en él yo puesto mi confianza. Y tú detenteo, ententeo en tu vida, en guerra, por eso tú no avanzas. Fuá, ey, con la gonda fuá, gigante que venga, por el cielo se va. Conforme a como camina en mi fe, montaña puedo levantar. Y si yo puedo, levanto una montaña, bro, que será yo gigante. Al enemigo se le olvida, que el legón del activo está al frente. Estábamos girando por si viene al enemigo, como Río, yo tengo una barra como Moisés. Yo no tengo miedo a lo que venga, se levante a todo lo que pisa mío y aquí están mis pies. Yo puedo cambiarse la promesa, que me digo que si yo pido algo se confirmará por fe. Tú no crees, tú no crees, tú no ves, mírame a mí con un ejemplo. Yo pelearé, aun con más fuerzas lucharé. Aunque venga el enemigo como Río, con la fuerza de Jehová yo venceré. Yo pelearé. Aún con más fuerzas lucharé. Oye. Aunque venga el enemigo como Río, con la fuerza de Jehová yo venceré. Satan puede venir como el río, más caudaloso y si choca con nosotros, desemboca. Es que no hay forma de que resista al Jesús que nuestra boca invoca. Ando flow David, ¿por qué no necesito de una armadura pesada? Solo una onda y una piedra y dejo la carrera de Satan exterminada. Así que en esto me coloco el mejor y de aquí nadie me saca. Soy escogido, clase aparte con arte, que lo utiliza la destaca. Acá tenemos siempre los guantes puestos, no tomamos, por eso no hay resaca. Somos guerreros del rey, en este drill es lo que más se resalta. Ya le dimos la vuelta a Jerico, por eso un muro en nuestra vida no prevaleció. Al contrario, todo se cayó, porque el diablo puede forzar, pero más fuerte es nuestro Dios.